Y la policía está investigando un incidente violento en donde un padre de familia hispano estuvo a punto de perder la vida tras recibir un disparo en un ataque posiblemente de índole racial. Jimmy Medina fue baleado cuando se encontraba conduciendo su auto en una transitada calle del condado de Guinette, en Georgia. La bala le entró por un lado de su cuello y se quedó atorada en su garganta. El muchacho dijo en exclusiva a Mundo Hispánico que no sabe exactamente quién lo hirió, pero que recuerda que unos minutos antes un hombre le había gritado en la carretera palabras en inglés que algunas personas utilizan de manera despectiva en contra de los indocumentados. Jimmy narró que cuando sintió algo que no andaba bien con su cuerpo y al verse ensangrentado se metió a una gasolinera para pedir ayuda. Ni siquiera recuerda haber escuchado detonaciones de bala. Paramos en una luz roja y volví a escuchar esas palabras, wet back, y de ahí proseguí en la luz verde y me doy cuenta que alguien había recibido un impacto de bala. Estreché mi mano al muchacho de al lado, estaba dormido y pues dije, no voy a poder llevarte a tu casa, voy a tener que parar en un lugar público y proseguí más adelante, manejé como unas 6 millas a una gasolinera Quick Trip y de ahí pedí ayuda y expliqué un poco lo que me pasó y lo único que recuerdo es que después de eso que vino ambulancia, miré el carro por última vez y perdí el conocimiento. La policía y los paramédicos llegaron a atenderlo de inmediato y descubrieron que su auto tenía un orificio de bala que había entrado desde atrás. Jimmy nos dijo que está convencido de que lo que le tocó vivir fue por cuestiones raciales, algo que ha marcado su vida para siempre. Esto es un acto directamente de racismo, literalmente no podría explicar por qué, qué es lo que causó, pero una persona racista que no pudo tolerar tal vez mi presencia, mi persona. Michelle Pijera, la portavoz del departamento policial que está a cargo de esta pesquisa, dijo a este medio que sus investigadores están haciendo todo lo posible para resolver este incidente. Y la policía aprovechó este incidente para recordarle a la comunidad hispana que no importa si tiene o no documentos para estar en este país, si alguien es víctima de un delito puede abocarse a la policía para hacer la respectiva denuncia y de esa manera que no quede impune reportando desde el condado de Gwyneth en Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo veo primero aquí.